Y ahora, ya estamos en el ring, ya estamos en el ring. ¿Su voto para quién? Ha probado el voto. ¿Sabes que yo lo comé los lones y ver cómo lo preparó? Esta vez le voy a dar el voto a mi abuelita. Vea que lo pruebe. Hasta yo lo quiero probar. Mira. ¿Qué? Con la cuchara no. No, pues. La cuchara es para comer sopa. A ver, la verdad es que sí, ¿verdad? Está aquí. Está aquí. Cocción, montaje. Es que es la biblia. Es la biblia. Es que es la ganadora. ¡Ay! Que lo pruebo, lo pruebo. Ni siquiera lo pudo morder. ¡Eso no fui yo! El voto es para ti, mía. ¡Es la peor, amiga! ¡Es la peor, amiga! ¡No me vas a cocinar! ¡Es la peor, amiga! ¡Oye, por favor, necesito que lo prueben! ¡Chau! ¡Era es la mejor! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!